La Escuela de Arquitectura de la Facultad ofreció la Conferencia de Espacios Intermedios Textura del Paisaje, a cargo de Ana Elvira Vélez Villa, arquitecta de la Asociación Arquitectónica Escuela de Arquitectura de Londres. ¿De qué se trata? Básicamente del tema de la vivienda, un tema que yo creo que está resurgiendo en el tema de la arquitectura de nuevo, porque cuando entendemos la ciudad, la ciudad está compuesta del 80 o el 90% de la vivienda. Entonces quiero mostrar una trayectoria de más de 25 años en un proceso de pensamiento sobre la vivienda y cómo transforma y construye un nuevo paisaje en la ciudad, o en la ruralidad, y a través de lo que considero que es lo más importante, que son los espacios intermedios. Los espacios intermedios son los lugares que no son dominio de ninguna persona o clase, que sirven de pasillos entre las diferentes capas sociales, físicas o arquitectónicas, es decir, donde transitamos de una superficie arquitectónica o plano social a otro. Y la textura es una característica de los materiales con los que se construye el paisaje. La piel de la arquitectura genera una textura y el paisaje puede ser urbano o rural, pero también quiero decir que la arquitectura genera un paisaje. Entonces Medellín puede tener un paisaje, no estoy hablando del natural solamente, sino el construido. Entonces quiero hablar de que las texturas que construimos construyen unos nuevos paisajes. La vivienda es un tema fundamental que debe abordarse para la reconstrucción del país. Así lo planteó la arquitecta Ana Elvira Vélez como eje principal de la conferencia, poniendo el tema en diferentes contextos a través de la historia. Voy a explicar como la línea del pensamiento en el tema de la vivienda en cuatro momentos durante estos 25 años. Un momento donde fue la vivienda en la periferia, un momento donde la vivienda fue fuera de la ciudad de Medellín. Entonces hay contextos diferentes. El siguiente momento que es el momento en que entra dentro de la ciudad y el que tengo en este momento. Entonces eso es como el pasón, un recorrido y cómo evoluciona un mismo tema a través de la historia en unos contextos particulares. La arquitectura no se debía aislar solamente para un grupo de personas, sino que debe ser entendida por los ciudadanos, porque finalmente todos hacen parte de la ciudad y como parte de esta, están inmersos en los paisajes urbanos y rurales creados por el arquitecto a través de las texturas y la vivienda.